Hace algunos minutos te anticipamos la declaración del policía que atropelló a Betty y la mató en ese impacto en Villa Ballester. Y justamente este policía que reconocía haber conducido sin registro. ¿Y cuáles son las repercusiones, Germán, en la familia después de esto que se dio a conocer? Bueno, se imaginan, ¿no? Porque se cumple justamente un mes en estos días de este hecho trágico que terminó con la vida de esta mujer, atropellada por un patrullero que según pruebas venía 8 cuadras a contramanos y no como debía ser, por ejemplo, el conductor no tenía licencia. Vamos a ver qué nos dice la familia, estamos con los hijos, con el nieto que estuvo presente en ese lugar también, en ese momento, en ese momento desesperante. Empezamos hablando con Norberto Iglesias, hijo de Betty. ¿Repercusiones en la familia? ¿Qué sintieron ustedes cuando se enteraron que el hombre que manejaba, el policía, no tenía licencia? Y la verdad que tenemos una impotencia terrible. Necesitamos que la gente se entere de lo que pasó acá con el caso de mi mamá. Estamos pidiendo justicia hoy más que nunca porque tener la novedad que el tipo que mató a mi mamá no tenía registro, nunca tuvo registro y salió a manejar un patrullero, es algo terrible para nosotros. Laura, es otra de las hijas de Betty, ustedes dicen que es tan culpable el que manejaba como el que estaba del lado del acompañante, ¿no? Por supuesto, sí, para nosotros es responsable porque este señor tenía años en servicio y si hubiera estado consciente de lo que hacía, porque es un asesino, porque le dio el mando de la camioneta, para nosotros es como que le pasó el arma, ¿sí? Al que lo acompañaba. Entonces tiene la misma responsabilidad porque él era la persona responsable de manejar esa camioneta y sin embargo se la cedió a alguien sabiendo que no tenía experiencia, no tenía registro. Para nosotros es tan culpable, queremos la misma pena para los dos, porque este señor, mientras él está en su casa, con su familia, yo tengo a mi mamá en el cementerio y mi mamá tenía 81 años, pero tenía mucha vida.